Música Suenale mariachi juvenil de Colombia Música Un aplauso Música Es el mar que tiene Cerrito lindo junto a la bomba Música No se agrores a nadie Cerrito lindo que a mi me toca Música Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielo, viento y los corazones Música 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 Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielo, viento, viento Los corazones Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Y que comience la fiesta! ¡Gracias! 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 ¿Qué más? ¿Unas palabritas? ¿Algo más? ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a todos! Desde el principio de este trabajo, muchas gracias por venir, por acompañarnos. Es una oficina muy especial. Y espero que la terminemos de disfrutar, que la terminemos de guayar muy bien. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Pero ahora quisiera saber cuándo es que Dios nos va a sacar primero Fijeros, aunque no sea el mes de mayo Y esto dicen así Música Mamita linda, por favor, abrame la puerta Para que escuche lo que dice mi canción ¡Hey! Me voy a decir lo que es mi reina consistida Que su cariño me invente cada vez Eso no se permite hacer esta vida Mamita querida ¡Ahora sí lo haré! ¡Despiértese! En mañana la pera es así de flores De morir mis amores, de mis alegrías No necesito que dé el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días ¡Suscríbete! 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 Ahí con las penas Ay mira tu ligo Ay Chabela ¿Cómo señora? ¿Cómo? ¿Cómo? Palma, 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 palma. Y hace lo que no me quieres sentir, lo que ves vos, yo le digo, ay, Rosita. Ay, Rosita, 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 es el hombre que yo lleno. Marichito, ay, mi del hombre. ¡Eh! ¡Ja! ¡Oí con las mamitas! Bueno Venga a ver, Rocío Dice por ahí Dice por ahí El visío El artes malo Bueno, a ver Cada una vez coger a su manilla chivilón Verde la cinturita por detrás Acompaña Cójala por detrás de la cinturita Eso es Agarre, agarre, agarre Esos tienen agarre ¿Listos? Eso es Rocío le toca contigo, venga para acá Agarre, agarre, agarre No le defina Un, dos, tres, va Coge la pieza Esa noche va a haber Calamocera Porque voy a la ser Cero, 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 cero Esa noche yo ser Pero yo ser Y porque soy el que la La, ca, 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 ca y vamos a hacer el baile del perro malefico en el grambia el baile del perro quiero bailar 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 en mis días y mis notas en mis sueños en mis sueños en mis días en mis días y mis notas en mis sueños en mis sueños en mis sueños Rosita y ese abrazo y ese aplauso es bonito bueno Rosita que canción quieres salir? pero con todo ese ánimo con café aquí en la roja para caliarse a tu cara y necesito con todo ese ánimo con todo ese ánimo con todo ese ánimo llorar llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar y así te vas a quedar con dinero y sin dinero pago siempre lo que quiero y tu gritar y en mi cara estaré llorar y no te lo haré ni nadie ni nadie quede ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey y el rey Una piedra en el camino me enseñó que mi vecino iba a rodar y dueñar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo guerrero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber palma, 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 palma. Con mi dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo torno a mi vida y nadie que me controla, pero sigo siempre lo que quiero. Muchísimas gracias. Chao, chao.